I gotta go first, lately I've been feelin' you don't love me, no Siento como cambiarlo Siento como cambiarlo Tarde, tarde pa' bregar, tan tarde como pa' dormir Pero tú tienes que bailar, claro No tenemos que discutir, di lo que tengas que decir, claro Tomarnos un tiempo, sé que significa vivir al momento Tomarnos un tiempo, sé que significa vivir al momento Tres chupitos después, te sigo queriendo Una botella después, te sigo queriendo Medio gramo después, te sigo queriendo Te fuiste inido el tiempo, distracciones Un momento, medio instante y dos instantes Solo un beso, te marchaste y desde eso, tu mirada ha dado mil besos, bebé ¿Cuántos momentos son esos? ¿Cuántos momentos son esos? I've been waiting for someone like you Baby, how did it get so late, so soon Manejo lento para estar más tiempo contigo You keep telling me patience, I gave you love and affection I got like 20 men waiting, they gon' be waiting forever Waiting till the day I die Waiting till the day I die Tres chupitos después, te sigo queriendo Una botella después, te sigo queriendo Medio gramo después, te sigo queriendo Te fuiste inido el tiempo, tentaciones Te sigo queriendo Te sigo queriendo Te sigo queriendo Un momento, medio instante y dos instantes Solo un beso, te marchaste y desde eso, tu mirada ha dado mil besos, bebé Un momento, medio instante y dos instantes Un momento, son dos pausas y si mi vida está en una ¿Por qué tardas en volverte si juraste en no irte nunca, bebé? ¿Cuántos momentos son esos? ¿Cuántos momentos son esos? ¿Cuántos momentos son esos? ¿Cuántos momentos son esos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos momentos son esos? Gracias por ver el video